La Universidad del Magdalena realizó un acto público de reconocimiento a 168 docentes que posicionan al alma mater como líder en procesos de investigación regional y nacional. La Universidad del Magdalena en los últimos cinco años viene avanzando muy positivamente en todas las mediciones de investigación. La Universidad del Magdalena ha mejorado el posicionamiento de sus investigadores, de sus grupos, la visibilidad nacional e internacional de sus investigaciones, de sus artículos, de sus publicaciones y lo más importante, se ha fortalecido el ecosistema de investigación de nuestra Universidad. El avance de la Universidad ha sido extraordinario, lo podemos ver en las cifras de los investigadores, de la categorización de los investigadores y realmente el reconocimiento que ha tenido la Universidad por parte de los organismos externos y también por la comunidad en cuanto a su avance con relación a la investigación es realmente meritorio. Los resultados arrojaron que los investigadores fueron reconocidos en diferentes categorías, como 23 en senior, 14 en asociado y 115 en categoría junior. Muy agradecida con la Universidad del Magdalena, especialmente con la Vicerrectoría de Investigación, que hoy presenta esta ceremonia para los investigadores de la Universidad del Magdalena. Esto me hace sentir cada vez más comprometida para que cada vez el trabajo que se haga de la investigación sea comprometida con el territorio, con el desarrollo social y económico. Por su parte, los grupos de investigación se destacaron de la siguiente forma, 8 en el grupo A1, 19 en grupo A, 15 en grupo B y 22 en grupo C. La investigación, la verdad, ha venido evolucionando y gracias a esos procesos de investigación y los resultados que se han obtenido, hemos logrado que la Universidad hoy se posicione como una de las principales, no solamente a nivel regional, nacional, sino también que ya está reconocida a nivel mundial. Nuestra alma mater busca consolidar y aportar con investigación a la transformación del territorio y beneficio de las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.